En la actualidad, en la provincia de Jaén se están ejecutando dos obras de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar-Jaén. Son los tramos Linares-Casa-Torubia y Grañena-Jaén. Ambos tramos se están ejecutando para realizar plataforma y la vía correspondiente a una vía única de alta velocidad, empleando tecnología para permitir la circulación de los trenes a 220 km por hora de velocidad máxima. Sabéis que han estado paralizadas o suspendidas temporalmente las obras y se han iniciado con bastante ambición, en el sentido que este año han tenido dentro de los excesivos presupuestos existentes unas cantidades bastante importantes que se están cumpliendo en las previsiones anuales y que ahora mismo en el Congreso se está tramitando la nueva ley de presupuestos en las que se le dota del dinero para poderla completar en un ámbito entre el 2015 y el 2016. En ese sentido yo no añadiría nada más que se está trabajando y que la idea es seguir trabajando en las obras, como podéis verlo, que se estáis sintiendo ahora mismo como estamos realizando ya las obras de transporte. Hoy estamos avanzando. Esta obra, como ya he dicho, está un poco abandonada. A pesar de lo que anda por ahí diciendo la oposición, pues aquí entre el alcalde y el servidor de ustedes presionando a uno y a otro, hemos conseguido que se retome y que se lo venga. Si es que se le daba, y lo que se le daba. Y a la cara